Listo, muy buenos días, campeones, campeonas. Empezamos con la bendición de Papito Dios hasta ahora de obra literaria. Novedades, chicos, muchas novedades. Vamos a trabajar en dos partes, ¿de acuerdo? La primera parte, vamos a trabajar la lectura de las mil grullas en el colorín colorado. Sí, vamos a trabajar las mil grullas como parte del colorín colorado. Y voy a avanzar solo la mitad de la lectura de las mil grullas. Solo voy a trabajar 15 minutos de clase porque hoy se cierra plataforma y tengo varios estudiantes que no tienen portafolio, que no tienen tareas. Necesito que me suba en este momento todo lo que le... No ahorita, porque ahorita vamos a trabajar y si yo le veo descuidado, le toma usted lectura. ¿De acuerdo? Eso como primera parte. Y la primera parte, la lectura, y la segunda parte, entonces vamos a ver calificaciones del primer parcial antes de que se cierre el parcial. Los que están bien, pues felicitaciones, pues tendrá más tiempo para hacer el trabajito que nos vamos a poner a quedar a medias, ¿ya? Listo, mis guaguas. Entonces, empecemos con las mil grullas. Entonces, recuerde, por favor, entonces, estar atento porque yo lo veo distraído y le tomo primerito la evaluación. Recuerde que el día de hoy ya está habilitada, pues ya está habilitado parcial 1 y 2. Permítame, que digo parcial 2 para poder subir tareas. Entonces, permítame un ratito. Empecemos entonces. Mil grullas. Por Elsa Bornemann. Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían que el mundo era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos en el mundo. También como todos los chicos, pero el mundo era ya muy viejo entonces. Entonces, en el año 1945, yo otra vez estaba en guerra Naomi y Toshiro. No entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, desde que ambos recordaban sus pequeñas vidas en la ciudad japonesa de Hiroshima. Se habían desarrollado del mismo modo, en un clima de sobresaltos entre adultos callados y tristes, compartiendo con ellos los escasos granos de arroz que flotaban en la sopa. Y el miedo que apretaba las reuniones familiares de cada anochecer en torno a las noticias de la radio que hablaban de luchas y muerte por todas partes. Sin embargo, creían que el mundo era nuevo y esperaban ansiosos cada día para descubrirlo. Ah, y también se estaban descubriendo uno al otro. Se contemplaba de reojo durante la caminata hacia la escuela, cuando suponían que sus miradas levantaban murallas y nadie más que ellos podían transitar ese imaginario senderito de ojos a ojos. Apenas si se habían intercambiado algunas frases. El afecto de los dos no buscaba las palabras. Estaban tan acostumbrados al silencio. Pero Naomi sabía que quería a ese muchachito delgado, que más de una vez se quedaba sin almorzar por darle a ella la ración de batatas que había traído de su casa. No tengo amo, le mentía a Toshiro cuando veía que la niña apenas tenía dos o tres galletitas para pasar el mediodía. Te dejo miviando y se iba a corretear con sus compañeros hasta la hora de regreso a las aulas para que Naomi no tuviera vergüenza de devorar la ración. Siga por favor, estudiante Isaac Castillo. Naomi, poblada en el corazón de Toshiro, se le anudaba en los sueños con sus largas trenzas negras. Le hacía tener ganas de crecer de golpe para poder casarse con ella. Pero ese futuro quedaba tan lejos aún. El futuro inmediato de aquella primavera de 1945 fue el verano que llegó puntualmente el 21 de junio y anunció las vacaciones escolares. Y con la misma intención con que otras veces había esperado sus soleadas mañanas, ese año los ensombreció a los dos. Ni Naomi ni Toshiro deseaban que empezara. Su comienzo significaba que tendría que dejar de verse durante un mes y medio inacabable. A pesar de que sus casas no quedaban demasiado lejos una de la otra, sus familias no se conocían. Ni siquiera tenían entonces la posibilidad de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reunión. Gracias, Isaac. Siga por favor, Emilia Sánchez. A pesar, ni siquiera tenían entonces las posibilidades de encontrarse en alguna visita. Había que esperar pacientemente la reenundación de las clases. Acabó junio y Toshiro arrancó contento la hoja del almanaque. Se fue julio y Naomi arrancó contenta la hoja del almanaque. Y aunque no supieran, por fin llegó agosto y pensaron los dos al mismo tiempo. Fue justamente el primero de ese mes, cuando Toshiro viajó junto a sus padres hacia la aldea de Miyashima 1. Bueno, iban a pasar una semana allí. Vivían los abuelos dos ceramistas que veían apilarse vasijas en todos los rincones de su local. Gracias, Emilia. Gracias. Acuérdese que hay puntos, comas. Siga por favor, Martín Vega. Martín, siga por favor. Liza, no la escucho. Siga por favor con la lectura. Esta, permítame un minutito. Ya, avance por favor, Micaela, siga la lectura, por favor. Para cuando termine la guerra, decía el abuelo, todo acababa algún día, comentaba la abuela por lo bajo. Y Toshiro sentía que la paz debía de ser algo muy hermoso, porque los ojos de su madre parecían aclararse fugazmente cada vez que se referían al fin de la guerra. Tal como a él, se le aclaraban los suyos cuando recordaba a Naomi. Gracias, Micaela. Y Naomi, el primero de agosto, se despertó inquieta. Acababa de soñar que caminaba sobre la nieve sola, descalza, ni casas ni árboles a su alrededor. Un desierto helado, y ella atravesándolo. Abandonó el tatámito, se deslizó de puntillas entre sus dormidos hermanos y abrió la ventana de la habitación. ¡Qué alivio! Una cálida madrugada le rozó las mejillas. Ella le devolvió un suspiro. El 2 y el 3 de agosto escribió trabajosamente sus primeros aikus. Lento se apaga el verano, enciendo lámparas y sonrisas. Pronto florecerán los crisantemos. Espera, corazón. Siga, por favor, estudiante Emily Sarmiento. No estabas atenta a la lectura. Sigue, por favor, Luciana. Después, achicó en rollitos ambos papeles y los guardó dentro de una cajita de laca. En la que escondía sus pequeños tesoros de la curiosidad de sus hermanos. Un parrafo más, por favor. El 4 y 5 de agosto se los pasó ayudando a su madre y sus tías. Era tanta la ropa para arremendar. Sin embargo, esa tarea no le disgustaba. Naomi siempre sabía hallar el modo de convertir en un juego entretenido lo que acaso resultaba aburridísimo para otras chicas. Cuando cosía, por ejemplo, imaginaba que cada 222 puntadas podía sujetar un deseo para que se cumpliese. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, chicos. Sea tan amable, por favor, en este momento. Vamos a hacer el trabajo que le pedí. Sí, permítame un minutito. Vamos a hacer el trabajo que le pedí. Listo, Martín. Siga con la lectura, por favor. La aguja iba y venía laboriosa, así que quedó en el pantalón de su hermano menor el ruego de que finalizara enseguida esa espantosa guerra y en los puños de la camisa de su papá el pedido de que Toshiro no lo olvidara nunca. Gracias, estudiante Martín. Listo. A ver, guaguas, ¿qué vamos a hacer? Mientras yo voy trabajando con lo que se refiere a las notas del primer parcial antes de que se cierren al mediodía y usted pueda verificar las notas que usted tiene, ¿qué va a hacer usted? Va a terminar de leer, solo a quien le voy nombrando va observando la pantalla, ¿sí? Y vamos a ir verificando notas para que después no digan, no, Katia, es que yo tenía y usted no me ha puesto. Vamos a hacer eso. Póngale, por favor, comprensión literal. Ábrale con una pinturita bien bonita o un marcadorcito, ábrale una llave. Todo lo que es la comprensión literal. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y póngale, por favor, ahí, Liz. Sí, póngale Liz. Quiere decir que esta actividad usted la va a realizar con Liz. La verdad es que yo no lo intenté. Que le abra, por favor, en el taller, Camila. Como usted ahorita ya va a terminar de leer en este momento, entonces usted va a abrir donde dice comprensión literal. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ábrale. Ya, y póngale Liz. Quiere decir que este trabajo lo va a realizar con Liz. ¿Estamos de acuerdo? Y el resto sigue llenando usted. ¿Estamos de acuerdo? El resto sigue llenando usted. ¿Ya? Con ustedes la próxima semana, pues, no perdemos clases. Con usted la próxima semana no perdemos clases. Entonces, no hay problema. Este taller, escúchenme. Este taller lo va a subir, por favor, al portafolio. Sí. Este taller lo va a subir al portafolio segunda unidad. ¿Listo? Vamos. ¿Qué va a llevar hoy de tarea? Únicamente va a llevar la carátula. Va a llevar la carátula. Y el organizador gráfico que le hice hacer la semana anterior mientras estamos en la evaluación. ¿De dónde saca el organizador gráfico? ¿De dónde sacó mejor? Yo indíqueles, por favor, de dónde sacaron el organizador gráfico. Presente a la pantalla de dónde sacó el organizador gráfico. Si le están observando a la Lucy. A la Dana. Eso. Christopher también sabe. Muy bien. A Dabella también sabe de dónde sacar ese organizador gráfico. Muy bien. Es la mitad del libro. Muy bien. Listo, chicos. Cuando usted se va unos cinco días de vacaciones, quiero pedirle, de favor, que me ayude leyendo la negrita. Póngale ahí también, trabajo para el taller. Póngale, trabajo para el taller. Yo le voy a ayudar hoy con las notas. Usted ayúdeme leyendo la negrita. Y el taller, este taller, también va a subir al portafolio. Ya, lo único que va de deber al IDUCAI es la carátula y el organizador. Y el resto se va a los talleres. Antes de continuar y para que quede en la grabación. Ayúdame, por favor, Emily Coffey. ¿Qué nomás debe ir en los portafolios? Sobre todo de obra literaria. Los talleres. Un taller, dos talleres. ¿De esta unidad? Del parcial anterior. Son los talleres de todas las lecturas. Gracias. Son los talleres de todas las lecturas. Y quiero que quede grabado porque eso de ahí se le explicó al inicio del año. El primer día que tuvimos clases, yo le dije, todos los talleres deben estar subidos al portafolio. Y todas las horas de mi clase les he ido repitiendo. Entonces, en este momento, póngase a leer, a llenar el taller que les toca. Póngase a leer, a llenar el taller que les toca. Nadie puede salirse de la hora de clase. Escuchó Isaac. ¿Y cómo se llama? Yala. Nadie. Lo mismo Martín. Nadie puede salirse de la hora de clase. Hasta que yo le diga. Muchas gracias. Colorín colorado. La hora de obra literaria se ha terminado.